Bueno, parece que algunos están ya en campaña o en pre-campaña electoral y confunden el copiar con el atender las justas reivindicaciones de los ciudadanos. De todas formas, para mí no es ninguna deshonra, en todo caso, que lo hubiese copiado, copiar una iniciativa honrada de los trabajadores, otros que sigan copiando las iniciativas del IBEX 35 y de esas políticas neoliberales que defienden. Y metido ya en materia, bueno, en el año 1995 el Ministerio de Fomento estableció la obligatoriedad de utilización de todas las nuevas instalaciones y las reposiciones de barreras de perfiles de sustentación de la barrera de tipo C, eliminando todos los elementos cortantes. Ha habido avances tímidos, pero sobre todo porque, y se desprende de una respuesta del Gobierno del Partido Popular, no es una prioridad para el Gobierno y en una respuesta en el año 2015 dice que solo el 1% de los motociclistas utilizan la red de carreteras del Estado y el 80% de los accidentes se producen en vías secundarias. Y es verdad, estamos de acuerdo en esa cuestión. Y también el Gobierno está preocupado por las salidas de vías de la calzada, que son las que efectivamente producen estas heridas graves, incluso de muerte, que decía el portavoz de Ciudadanos. El otro día, hablando con un compañero de la Guardia Civil de Estado de Tráfico, me decía que con políticas económicas bastante reducidas se pueden llevar a cabo una serie de obras importantes y una serie de beneficios que no supondrían ser un enorme presupuesto económico. Y con ellas se podrían acabar el 50% de todas esas salidas de vías. Me enumeraba algunas, como por ejemplo la instalación de barreras de protección de motocicletas, eliminación de obstáculos, eliminación de algunos tramos de carretera, el despeje de los márgenes, relleno, es decir, la limpieza de todas las vías y de los arcenes. Son cuestiones que incluso el simple hecho de poner una farola en una rotonda o en algún sitio específico puede ayudar a colaborar para reducir de forma importante ese incremento o esa peligrosidad para los motociclistas, ¿no? Está claro que la falta de inversión en materia de política de seguridad vial es una de las consecuencias, justo junto con el envejecimiento del parque móvil de la plantilla de la Guardia Civil, que vuelvo a insistir que no se ha tenido en cuenta en esta comisión, en estas propuestas no de ley, casi todas hablando de seguridad en las carreteras, y ninguna se ha tenido en cuenta lo que es la reducción importante de la plantilla de la Guardia Civil. Por tanto, nosotros vamos a, aunque algunos estén en campaña, nosotros vamos a votar a favor de su propuesta porque nos parece interesante. Muchas gracias.